Así es amigo televidente, gracias y muy buenos días, que gusto saludarles nuevamente, en efecto tenemos información importante relacionada a la posible trayectoria que está teniendo el fenómeno tropical, el huracán Iota, y es que nos hemos trasladado precisamente para la coordinadora nacional para la reducción de desastres con red, a mi lado se encuentra uno de sus portavoces, Edson Álvarez, que nos estará comentando respecto a esta posible trayectoria, vemos que cada vez este fenómeno, que ahora es de categoría 4, se acerca a Centroamérica, Edson, para que nos puedas comentar más información. Claro, el Centro Nacional de Huracanes y el INSIMU me han informado este día acerca de la trayectoria de Iota, que en horas de la madrugada se intensificó huracán de categoría 4, y que se espera que toque tierra centroamericana a partir del día de mañana, en horas de la tarde, llegando hacia Nicaragua y Honduras, las primeras lluvias se esperan a partir de las primeras horas de mañana para Guatemala, y que podrían afectar principalmente las áreas del norte, el centro del país y la región del Caribe. Además de ello, no se descarta la posibilidad de lluvias sobre el resto de departamentos del país, y pues a la población en general se le hace la recomendación de estar atenta a la información generada, ya que las condiciones generadas por ETA en su paso por Guatemala, más las lluvias que se sumarán por parte de Iota, podrían presentar riesgo para la población. ¿Existe la probabilidad que Iota, que ahora es de categoría 4, se convierta en un huracán de categoría 5 antes de tocar tierra nicaragüense? Sí, según lo informado por el Centro Nacional de Huracanes, existe la posibilidad de que Iota intensifique aún más sus vientos y alcanzar la categoría 5 de huracanes. Sin embargo, lo que se espera es que al finalizar o al pasar por el territorio nicaragüense, comience a tocar tierra, debilitarse, y pues impacte como un huracán de categoría menor al territorio no solo centroamericano, sino también guatemalteco. Muchas gracias, Edson. En cuanto al territorio nacional guatemalteco, en regiones como Izabal, Las Verapaces, el oriente del país, ¿ya se pueden percibir lluvias o será hasta la madrugada de este próximo martes? Estamos en monitoreo a través de los diferentes delegados departamentales en horas de la mañana, según el último reporte emitido por nuestros delegados. Aún no se presentan lluvias en el territorio nacional, sin embargo, pues seguimos con la evolución de este fenómeno, ya que podrían presentarse lluvias que no se descarta por parte de Incibume al final de la tarde de hoy. Sin embargo, pues espera aún la confirmación, ya que sabemos que este sistema continúa dirigiéndose al territorio centroamericano, y parte de sus efectos sería la inestabilidad en el clima, ya que sí se podrían presentar lluvias hoy, aunque lo confirmamos que serían a partir del día de mañana a primeras horas, que ya tendríamos el registro de las primeras lluvias por yote. Muy bien, Edson, para informar a nuestros amigos televidentes, posiblemente se dé una conferencia de prensa, acá también la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, porque conocemos, mantiene un constante monitoreo a las 24 horas, y nos estará pues informando prácticamente cómo se desarrolla la trayectoria de este fenómeno tropical del huracán Iota. Sí, a partir del día sábado se realizó una conferencia de prensa en las instalaciones de Conred, presidida por el señor Presidente de la República, se va a continuar informando a la población, y en caso de ser necesario que esta información llegue a la mayor parte del territorio, seguramente se estará convocando a conferencia de prensa para dar la actualización de datos. Además de ello, a través de las redes sociales de Conred y a través de los diferentes medios de comunicación, se va a estar informando acerca de la actualización de la movilización y también del comportamiento de Iota en su paso por el territorio centroamericano y los efectos que pueda llegar a tener sobre Guatemala. Muchas gracias Edson, fueron las palabras del portavoz de la Conred, Edson Álvarez, quien nos brindó importante información. Aún pues en el último reporte conocemos que aproximadamente a 250 kilómetros de las costas de Nicaragua se encuentra este fenómeno tropical del huracán Iota, a 800 kilómetros aproximadamente de Izabal, y estaremos muy al pendiente para informarle a usted todos estos detalles respecto a la trayectoria de este huracán. Es la información que tengo de momento, regreso con ustedes a Estudios Centrales.